¿Qué tan importante es para ustedes apoyar este tipo de compañías, este tipo de proyectos que apoyan a la comunidad latina y a los latinos? Bonito, porque han pasado ya varias personas y les preguntamos, ¿quién es trabajo o no? Los muchachos que estaban ustedes obviamente promocionando esta compañía y queremos venir, queremos cambiar de trabajo. Todos los que hemos conocido no tienen trabajo, entonces para nosotros es muy bonito usar también una plataforma, usar nuestra plataforma para, obviamente, para que muchas personas que no tienen trabajo encuentren un trabajo. ¿No me parece la pandemia? Más ahorita que nos han dicho que muchos lugares cerraron, pero no, que cerraron, entonces muchas veces tenemos empleados. Sí, todos los que, todos los que, no cerraron mi compañía, ¿no? Pues yo quiero, yo no estaba trabajando porque hace seis meses, todos vienen de compañías cerradas y bueno, ellos de NextLeustatis tienen obviamente mucha compañía con la cual ellos trabajan y pueden acomodarlos, depende de la experiencia que tenga cada uno de ellos. Entonces estoy muy contenta y te digo, ¿y qué emoción sientes, no? Vamos a ver qué me va a tocar. Entonces es muy bonito para nosotros, es muy bonito conocerlos y bueno, también felicitar a esta compañía que está dando esta oportunidad, a tanta gente que está sin trabajo. Larry dice, Lorena, que más artistas se van a unir y que quizás la próxima que se una sería Chiquis. Sería hermoso que tú y ella hicieran algo para que más personas se enteraran de esto, ¿no? Claro, sí, yo y Chiquis, pues obviamente todos saben que yo la quiero muchísimo y bueno, pues obviamente si me invitan a mí hasta yo vengo, ¿no? Yo creo que ella también tiene un gran poder para a tanta gente que la sigue, para que personas que nos siguen a nosotros, solamente que no tengan trabajo, que vengan a buscar trabajo. ¿Qué piensas de que esta compañía ayuda a mucha gente que, pues, que no tienen papeles, o sea, que a la comunidad de migrantes? Y eso está muy chingón, ¿eh? Eso está muy chingón, sí, eso está muy chingón. Sí, nosotros ya tenemos tiempo que nos conocemos y siempre, obviamente, hemos mirado el trabajo de Lorena que siempre, obviamente, está compensando en esta gente que necesita trabajo. Sí, tú que tienes tu compañía y tú también, Kenia, el baleado y los cosméticos, ¿no les gustaría hacer como una partnership para conseguir empleados de aquí, de esta compañía? ¿Cómo, para qué? ¿Para conseguir empleados? Claro, sí, no está. No, por ejemplo, si tú le dices, por decir a Nex de Mostaf, y le, oigan, Salsa, el baleado necesita conseguir empleados y Nex de Mostaf. Ah, claro, en un futuro sí, porque, obviamente, hemos crecido nosotros también como compañías. ¿De acuerdo? Como empezamos, empezamos en la casa, después hubo a una bodega, después, Kenia, le dije, ¿sabes qué? Nos robaban mucho en esa bodega. Y entonces, es la neta, entonces, nos robaban y cada rato a las 2-3 de la mañana teníamos que ir a hacer los reportes de la policía, la misma policía, no, cámbiense de bodega de aquí. Nunca nos robaron nunca en una computadora, siempre agarraban un labial de genio o cosas así, eran personas, obviamente, que están en la droga. Entonces, nos cansamos de eso y agarramos una bodega que era tres veces más grande que esa. Entonces, ahora ya no cabemos en la que estamos y vamos para otro nivel. Entonces, va a haber un momento en decirle a Lorena, ya la conocemos, vamos a ocupar más gente, porque así como también nosotros agradecerle a toda la gente que nos apoya a comprar nuestros productos, pues estamos creciendo como empresarios. Es muy bonito. Pequeños empresarios. Y así, claro. Yo creo que es muy bonito. ¿Y qué? Agradecerle a la gente que nos apoya. Y generamos más empleo también. Claro, por eso trabaja mucha gente de familia que conocemos, porque obviamente está difícil también meter a cualquier persona. ¿Por qué? Porque pues obviamente van nuestras niñas ahí. Para eso también están estas compañías. Claro, y obviamente cuando llegas a este país también te identificas como mucha gente. Sí, yo llegué trabajando, empaquetando camarón, manejaba 45 minutos una bicicleta, quien era ni mía, era de un frío, una bicicleta azul. Y miraba tantos carros, yo vivía en Garage, California, y entonces miraba tantos carros, yo decía, uy, ¿cuándo vamos a tener una? Entonces yo por eso valoro todo lo que la vida me ha regalado, lo que Dios me ha regalado. A veces ponemos planes en nuestras vidas y obviamente los planes de Dios son otros. Entonces yo sé lo que es trabajar, lo que es estar checando el tiempo para salir, para comer. He tenido muchos trabajos al inicio de mi carrera, hasta que en 1996 entro a tocar batería en un grupo. Entonces fue mi vida, ¿no? Entonces no desconozco esto del trabajo, el trabajo en una bodega, el saber lo difícil que es también encontrar trabajo, porque me corrieron de ese, porque obviamente como uno está porro, está más morro, está más morro. Y entonces le da espacio muchas cosas que te prohíben, que obviamente no tienes que estar descansando. A veces me contaba yo, a mi tía me consiguió otro trabajo. Entonces yo creo que yo sí sé lo que es trabajar, porque trabajé en varias compañías con una tía donde viví. Claro. Oye, ¿qué le dices a Edwin Cass que dijo que te tenía en oración? No te pregunté allá, pero este... Mire, la entrevista que le hiciste, me la mandaron obviamente muchas personas a las que me siguen. Y sí, o sea, yo ya le tenemos un respeto, él me ha invitado ahí. Obviamente pues no fui por lo que estábamos pasando, pero sí, siempre se ha portado chido conmigo. No lo conozco en persona. Una vez lo conocí, espero que un día les diga a él, yo no me acuerdo, él le contó esto. Pero como te digo, no hemos tenido la oportunidad, siempre ha sido por videollamadas. Les lo he entrevistado, hemos agarrado cura en los en vivo. Pero esta vez que iban a tener tantos días aquí, pensábamos nosotros que íbamos un día a acompañarlos. Y era el día que estábamos bien malos nosotros. Entonces espero a Dios que le siga yendo también como le va. Y agradecerle las palabras bonitas que dijo hacia mi persona. ¿Qué consejo le das ahora que él ya se va también a lanzar como empresario, va a lanzar su propia línea de ropa? Ah, no, desearle todo lo mejor. O sea, tiene un poder grande en las redes sociales, está yendo muy bien ahorita. O sea, eso va a ser un éxito. Entonces, desearle todo lo mejor. Si es algo que él quería, pues le va a salir a, obviamente, como le está saliendo todo ahorita. Muchas bendiciones para él, Ana. Genia, nos encantaría verte otra vez hacer algo con Mayeli, ahora que estás en esta frecuencia de amorosidad. ¿La podríamos ver juntas otra vez? Pues yo nunca digo que no, Ana. Mira, cuando me presentan siempre colaborar. A mí me encanta ayudar a las mujeres. Ahorita, de hecho, estoy colaborando con productos para la belleza, cuidado de la piel. También es una mujer, es mamá. Y a mí me encanta apoyarlas. Claro, yo no me cierro a ninguna colaboración. ¿Y cómo está la amistad entre tú y ella? No hemos hablado. ¿Por qué, Genia? ¿Qué pasó ahí? No sé, la verdad. Yo platicando de… No, es que yo platicando a la luz y le digo, es que no ha pasado nada. Creo que cambió su número de teléfono, pero… Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. 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 ¿Qué pasa con Camela que no viene? No sé, no sé. Oh, we just want to take video. Sí, porque sí, nos van a organizar. Sí. Sí, sí. 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 ¿De dónde grabamos? Ay. Perdón. No. 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 vengan si vienen ¿cuántos trabajos esperan dar hoy? manda, no sé, pero mira cada persona que tenga, puede ser una persona que la persona que es interesante hola, ¿cómo estás? super no, mira, yo te hice una cosa